Hoy, en Farmacius.com, os presentamos Complidermol 5 Alpha Plus, de Laboratorios Rey y Joffre, un complemento alimenticio que ayuda a frenar la caída del cabello en la mujer. La caída del cabello es un problema que afecta a muchas mujeres, y puede ser provocado por diferentes causas. Complidermol 5 Alpha Plus está indicado para la alopecia androgenética femenina, es decir, para la caída del cabello en mujeres por causas hormonales, como pueden ser el embarazo o la menopausia. Gracias a su composición, Complidermol 5 Alpha Plus actúa sobre la dihidrotestosterona, una de las principales hormonas responsables de la caída del cabello en la mujer. Esta hormona es responsable del adelgazamiento de la fibra capilar y de la disminución de los folículos pilosos, lo que provoca que el pelo se vea debilitado y la aparición de algunas zonas clareadas. Este complemento aporta ingredientes que favorecen la síntesis de queratina, que es la proteína estructural del cabello y ayuda a conseguir un cabello con mayor grosor, y nutrientes esenciales para mantener el correcto estado del cuero cabelludo, como la vitamina B, el manganeso o el cobre. En resumen, Complidermol 5 Alpha Plus nos aporta una menor caída del cabello, una mayor densidad capilar, una fibra capilar más gruesa y un cabello fortalecido. Puedes tomar entre una y dos cápsulas al día, según la recomendación de tu dermatólogo, durante un periodo de al menos dos meses. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Complidermol 5 Alpha Plus, está disponible en formato de 60 cápsulas en farmacios.com. Te dejamos un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.